Se baila así Que el ritmo sabroso Se goza más Que el ritmo yo lo gozo Se baila así Tú quieres palachar Se goza más Que el ritmo de Puerto Rico Se goza más Es el que me gusta más Se baila así Y el de aquí para allá Se goza más Que el de allá para acá Se puede vacilar Es que mi suena es tropical Y que se puede vacilar Es que mi suena es tropical Y que se puede vacilar Es que mi suena es tropical Y que se puede vacilar Es que mi suena es tropical ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!